Con el fin de impedir la venta de alcohol a menores de 18 años, una nueva ordenanza entró en vigencia en la comuna. El Consejo probó una ordenanza que las botellerías, minimarkets, supermercados y el delivery también, tienen que exigir el carnet de identidad cuando alguien compra alcohol. Ustedes van a empezar a ver desde el próximo fin de semana que se va a fiscalizar esto. Esto es la botellería, esto es la cóndola del supermercado. Sin carnet, no. Ya empezamos a hacer el control con el carnet y la verdad que sirve harto y va a servir mucho para poder controlar la noventa a los menores de edad. En caso de no exigir ya sea cédula de identidad, pasaporte u otro medio válido, los establecimientos se arriesgan a multas de 2 UTM y 5 UTM por cada venta de alcohol a menores de edad. Ya lo sabes, cuando vayas a comprar alcohol, llevas siempre contigo tu carnet de identidad.